La Corte Suprema de Justicia negó los recursos de impugnación interpuestos por la defensa de María del Pilar Hurtado y Bernardo Moreno, condenados en única distancia por las chuzadas ilegales del DAS. El alto tribunal calificó esos recursos como improcedentes. La sala penal de la Corte Suprema de Justicia negó la impugnación a través de la cual algunos uribistas pidieron la revisión de sus sentencias. El alto tribunal consideró estos recursos como improcedentes luego de que la Corte Constitucional aclarara que la orden de que exista una doble instancia tiene vigencia para sentencias condenatorias emitidas a partir del 25 de abril del 2016. Lo que están produciendo en el país es una inestabilidad jurídica porque están negando principios básicos como la retroactividad de la ley por favorabilidad y la doble instancia que es un derecho universal. Ante la expectativa de la doble instancia, varios uribistas y parapolíticos condenados por la Corte interpusieron recursos ante este tribunal.